Ahí estamos ya, ya empezamos. Pues, buenas noches allá, buenas tardes acá en Vancouver, allá en Argentina. ¿Qué horas son, Ale? Buenas noches primero. Es 22.51 minutos, o sea, 10 de la noche, 51 minutos. Ok, ok. ¿Y allá contigo, Dario, es la misma hora o cambia? Tenemos el mismo horario con Ale. Ale está en, yo estoy en Buenos Aires y Ale está en Mendoza, ¿no? No. No, en San Luis. San Luis, perdón. Voy cambiando, pero ahora estoy en San Luis. Se va cambiando todos los meses de Ciudad Ale. La vida de los millonarios, ¿viste? Sí, oye. Bueno, pues un episodio más del podcast Grupo Trading Cripto y pues, el día de hoy, oye, día muy, muy activo. Empecé, les voy a dar un poco de resumen cómo empezó mi día. Pues, todo el fin de semana las altas estuvieron cayendo. Bitcoin medio se estuvo sosteniendo, pero me levanto, llevo a los niños a la escuela. Ahora, en cuanto los dejo en la escuela, me subo al carro, veo Bitcoin en 42,000 ochocientos. Digo, ah, pues bueno, al menos se está manteniendo. Llego de la, en lo que manejo de la escuela, aquí veo que ya está en 43, luego 44, 45. En aproximadamente un lapso de dos, tres horas, ya estábamos en 45, 46. Y pues, ahorita estamos en ese nivel, pero empezó de repente aproximadamente a las nueve de la mañana, hora, hora pacífico, y no paró hasta, hasta ahorita que está empezando a tomar un descanso. ¿Ustedes cómo, cómo vieron ese crecimiento? ¿Vas vos, Ale? ¿Vos vos vos? ¿Y que guste? ¿Anda vos? Voy contigo, Daro. Voy contigo, Daro. Sí, para mí hay mucha volatilidad por el tema de los CTF que no saben qué es lo que va a pasar realmente, ¿no? Hay mucha especulación y la gente, mucha gente tiene miedo y vende y, bueno, ahí es cuando las ballenas aprovechan y vuelven a comprar, ¿no? Sí, sí, ahorita, demasiada volatilidad ahorita. Ahorita que está, ¿qué mercado está ahorita? El asiático, el de Asia. Tú, Alejandro, ¿cómo te fue en tu día? Bien, a mí me pasó algo muy peculiar, yo normalmente estoy muy, muy atento a todos los movimientos, hoy fue un día muy especial porque venía muy cansado de otros trabajos y otra cosa, hoy me voy a trabajar, vuelvo a mi casa porque decido descansar todo el día, resulta que me acuesto a dormir y cuando me despierto veo los mensajes de ustedes y todo, que Bitcoin había llegado a 47, digo, ¿qué pasó? Yo no entendía nada, bueno, y más o menos me puse por el corriente, pero no vi nada, o sea, fue una explosión, la verdad que fue muy rápido todo el movimiento, yo no tuve tiempo de ver nada por haber tomado esa decisión que nunca hago, pero, en fin. ¿Tú sí pensabas comprar? Sí, 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 de hecho, compré un poco, estuvimos hablando también, muy poco, muy poco, pasa que hay que hacer compras escalonadas ahora, si es que uno quiere, ¿no? O sea, es un momento arriesgado, pero me gusta para hacer compras escalonadas ahora. Ok, ok, ok. ¿Tú, Daro, sí compraste o pensabas comprar o cuál fue tu plan? Yo compré cuando estuvo en 42 y piquito, cuando las altos bajaron y, bueno, siempre me reservo algo por si llega a haber alguna otra bajada. Ahora, como todo volvió a subir, ya estoy en ganancia de vuelta y, bueno, a poner siempre los stop loss. Entonces, por las dudas que haya alguna caída fuerte y siempre con quedarse con algo de capital por si baja más, comprar más. Fíjate que ayer que estábamos platicando eso que me mencionaste, digo, si tú te puedes contener, es admirable. Yo ya cuando veo un buen precio, me gana casi siempre la avaricia y entro fuerte. Por eso estoy tratando de siempre guardar, pero pues es difícil porque entran a precios atractivos y si estás listo para comprar, es difícil mantenerte, sobre todo porque sabes que va a subir, ¿verdad? Sabes que si llegan a cancelar el ETF, como quiere este año es el halting, son años de elecciones en Estados Unidos y pase lo que pase van a inflar el mercado. Entonces, en general, es un año positivo el 2024 y dices, bueno, aunque se vaya un poco estos meses bajando o que realmente rompa soporte, en general este año debemos de terminar en ganancia. Y para mí, la verdad, siempre me gana la avaricia. ¿A ti no, Ale? Bueno, mira, ahí hay un tema para hablar. Hay un tema importante para hablar, lo que dijiste, los temas de elecciones y todo eso. La gente cree, todos creemos, es un mito, que las explosiones de los precios, de los tokens y todo eso están dados por las noticias, por nuevas alianzas, uniones, por, no sé, por un montón de eventos que son en el momento. Y si somos realmente realistas, los bull markets, las subidas de precios, las explosiones son dadas por las decisiones de la FED, de los bancos centrales, porque esos son los que realmente hacen que el movimiento, que haya liquidez de dinero y la liquidez vaya a los tokens. Porque si no hay liquidez, la gente no se anima a las inversiones de riesgo. Las noticias pueden influir en un 5%. De hecho, nosotros pensamos que un influencer, que las noticias las van a subir, pero no. Los que realmente lo hacen subir son las decisiones, ya sea de la FED, del FMI, de la FED y la SEC de Estados Unidos, o del Banco Central de Inglaterra, o en Japón, el Banco Central de Japón. Cuando deciden liberar más dinero, ahora que vienen las votaciones, esos eventos realmente son lo que genera liquidez y hace que entre dinero en el mundo cripto. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué les parece? No, claro, 100%, digo, sí influye un poco las noticias, como dices, pero en general, en el macro, cuando el gobierno está retroalimentando el mercado directa o indirectamente con las estimulaciones o los paquetes que le dicen en inglés, the stimulus, esos son prácticamente, le están abriendo la llave al mercado para que se retroalimente y suba. Claro, pero lo que pasa es que afecta tal vez a qué parte, a qué token, se va a ir un poco más de liquidez. Pero la liquidez general, el total del capital cripto, entra gracias a las decisiones de los grandes organismos. ¿Se entiende lo que voy? Tal vez las noticias o los eventos hacen que el dinero vaya un poquito así a este token o a aquel otro o a BTC. Pero la entrada general, el capital al mundo cripto, entra gracias a las decisiones de esos organismos. A eso me refiero. Sí, correcto. ¿Tú, Daro, tu punto de vista de eso también? No, sí, pienso exactamente igual que Ale, nada más que, bueno, después que entran las grandes compañías o los grandes bancos, como dice Ale, después ya entra todo lo que es la gente normal, como somos nosotros, y bueno, somos muy influenciados nosotros por las noticias, más que ellos. Nosotros ya cuando entramos nosotros, que ya pasó la noticia, ya pasó todo. Ya es tarde, me parece. Sí, sí, por lo general ya cuando lo escuchamos ya lo organizó, ya lo hizo el institucional o ya vamos tarde. Exactamente. Hablando de noticias, perdón, adelante Ale, ¿qué decías? Que puede ser que confiar más en el instinto de uno, cuando ves caer algo, o sea, esto no es recomendación, cada uno hace lo que quiere, pero yo veo que está funcionando y me funciona, cuando ves caer algo, compra un poco. Después se vuelve a subir, todos tienen miedo, por algo te lo dicen los inversores más grandes del mundo, cuando todos tengan miedo, vos compras. La verdad es que viene funcionando mucho. Exactamente es así Ale, es lo que hablábamos con Frank hoy, temprano, o no Frank, si la noticia dice que se va a caer todo, bueno, listo, vos compras que va a subir, es al revés, siempre pasa al revés de lo que pasa en las noticias, o al revés de lo que la gente piensa. Toda la gente piensa que se va a caer, listo, vos compras que va a subir, siempre pasa al revés. Oye, ayer yo tenía ganas de comprar, hablando de eso, ICP, el Internet Computer Protocol, pero el que haya comprado ayer, felicidades, porque yo por esperarme para ver si iba a bajar más, hablando otra vez de lo de la avaricia, yo me quise esperar, rebotó de 8 a 13 dólares. Bien, y por ejemplo, hoy hubieron muchísimas ofertas, Kusama, era una oferta, mi esposa compró, ahí con Dara compramos otra de las más, Kusama en este momento está a 41. Ayer estaba, creo que llegó a estar en 29, ¿no? O 32, por ahí, entre 29 y 32. Hoy mi esposa compró en 35, compró y está en 41, en cuestión de unas poquitas horas. Por eso digo que hay que confiar en uno. Si baja un poco más, se compra un poquito más, escalonado. A ver, son criptos que no van a desaparecer. Si caen mucho, espera un tiempito. Pero no hay que perder esas oportunidades, porque mientras más nos acerquemos a la fecha, más difícil va a ser conseguir esas oportunidades. Eso sí. Oye, hablando de las noticias, un tema importantísimo, el cual quería traerlo aquí al podcast con ustedes, la billetera Génesis. ¿Qué opinan del 1.6 millones de dólares que se les depositó? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál es la teoría? Hay muchas teorías, pero ¿qué teoría es la que ustedes creen que es la que realmente está pasando o pasó? Empiezo contigo, Daro. Y la verdad, la verdad, yo no estuve muy informado de este tema. La verdad, no. Vos sabes que muy bien que yo llegué de vacaciones hoy en la mañana y no estoy muy informado y prefiero no hablar. Andabas de vacaciones, ¿no? Sí, sí. La buena vida. Bueno, voy contigo, Ale, ¿qué es lo que piensas de ese depósito de 26 bitcoins? Bueno, yo escuché muchas teorías, pero yo tengo una propia totalmente distinta a las que escuché. Se dice que puede ser el mismo Satoshi, se dice que puede ser para tratar de despertar la wallet de Satoshi, pero yo pienso otra cosa. Pensemos esto como una quema de tokens, ¿no? Sí. Hay que pensar, si vos fueras el mayor tenedor de BTC del mundo, si vos tuvieras el 80% de la producción, o sea, sos el dueño del 80% de las mineras de BTC del mundo, te convendría quemarlo el activo para que sea mucho más raro, valga mucho más. Entonces, obviamente estoy hablando de BlackRock, ¿no? Que tiene tantas inversiones en BTC. Básicamente es el dominante primordial de BTC en este momento. Aunque la gente no lo diga, que va a entrar. No, ellos ya lo tienen, ya lo hemos hablado, creo, en otro podcast. Tienen el 80% de la infraestructura de BTC. BTC tiene una cantidad que ni sabemos en total de token, porque invierten tantas empresas que compran tokens de BTC que al final. Entonces yo lo veo, tal vez como lo que están haciendo, es crear un activo que sea cada vez más escaso. Si ellos queman 1.6 millones, siendo los mayores tenedores y productores de BTC, sería muy rentable para ellos. Lo veo muy conveniente, sobre todo en este momento que están por salir los ETF. Pero es una teoría mía. Sí, sí, es una teoría. Pero le encuentro bastante. Yo todavía tengo fe de que Satoshi sigue vivo y que va a regresar. La última es que si sigue vivo y todavía no regresó, no sé, no debe tener interés en volver. Si no vino cuando estuvo en 70, o casi 70, no sé si realmente tendrá ganas de volver o presentarse, decir quién es o quiénes son, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si sigue vivo, lo que, pues, muchos dudan, si es que sigue vivo, ¿tú crees que simplemente no le interesa el millón de bitcoins que poseen en todas sus billeteras? ¿O tú crees que en cierto momento las va a mover? Y ya lo podría haber movido hace muchísimo tiempo. No tengo idea por qué. No sé si estará vivo o no. No sé si estarán vivos o no. Hasta, de hecho, no sé si tendrán acceso a esas billeteras, las personas que la hayan creado, porque hasta eso podría pasar. Bueno, el que dice que es Satoshi, no sé si te acuerdas, Craig, no me acuerdo cómo se apida, pero el doctor Craig, fue lo que, cuando él dijo yo soy, fue lo que el de Ethereum, ¿cómo se llama? El cofundador de Ethereum, Vitalik, Vitalik, fue lo que le dijo, y no dijo nada, se quedó callado, por eso todo el mundo dijeron, ay, no es Satoshi, porque dijo, bueno, si eres Satoshi, ¿por qué no mueves de la billetera Génesis en lugar de estar haciendo conferencias y todo eso que eres el Satoshi? Nada más, muévelas, vete por la opción rápida en lugar de la opción que hace ruido, y a todos nos callas, y no dijo nada, y fue cuando todos dijeron, no es, no es. Yo creo que, más allá de eso, por supuesto, lo más probable es que no seamos realistas, pero a lo que voy es que a lo mejor las billeteras Génesis no tienen llave, a lo mejor ya no tienen llave, que sería lo ideal, en el momento que lo crearon, tiene mucho sentido, si querés generar un activo que sea escaso, que no sea manipulable, que no sea centralizado, tendría mucho sentido haber creado las billeteras y tirar la llave. Entonces, eso le da un valor intrínseco real. Imagínate, o sea, si eso es verdad, y yo siempre lo he dicho, si no hay acceso a las billeteras Génesis, porque no es una, son varias, de hecho, la Génesis, la primera, hay nada más como 40 millones de dólares, no más, pero en general es un millón de bitcoins. Si es verdad que bitcoin va a llegar a un millón de dólares cada una, entonces realmente van a tener ahí trillones de dólares. Yo creo que ahí hasta el gobierno de Estados Unidos les convendría abrirla. Creo que ahí lo resucitan. Ahí lo resucitan, o ahí de alguna manera Google con su computadora cuántica haría una operación para poder abrir esa llave, porque, bueno, para poder abrir esa billetera con todas las llaves, porque es demasiado el dinero que se va a quedar ahí. Justo lo que te iba a decir. De hecho, sería tan importante que todas las computadoras cuánticas se dedicarían a eso, y solamente a eso, a tratar de abrirla. Es demasiado el dinero. Pero tiene mucho sentido de que tiraran la llave en el momento de crearla, porque estaría haciendo mucho más fuerte su ideal. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Sí, se entiende. Oye, y a ver, no sé si vieron, antes de empezar el podcast, la fotografía que les mandé, ¿vieron el ticker de BANEC? Yo creo que es el mejor ticker que vamos a ver en todos los ETFs de la historia de los ETFs para los que estamos en cripto. el ticker es HODL. H-O-D-L. Curiosamente es HODL. Y tiene, es que el único toque realmente que se podría llegar a hacer HODL. No existe otro. Si no es BTC, no puedes hacer HODL. No, para toda la vida. Sí. Tiene mucho sentido. Está muy bueno el ticker. Oye, y a ver, para el ETF, ¿cuál es su predicción para este miércoles? No en general, para este miércoles, ¿qué creen que va a salir, que va a pasar el miércoles? Hay tres opciones. O la aprueban, o la retrasan hasta, hasta, creo que es marzo, si marzo, o la niegan, la niegan, negarla, o, o, o cancelarla, es muy difícil porque ya tienen orden de juez de que tienen que abrirla, o tienen que dejar a, al menos a, a, a Grayscale, que es los que tienen el Bitcoin, perdón, el ETF de futuros, ya lo tienen que dejar, al menos a uno, que fue el que les ganó en corte. Pero, digo, acaban de pasar muchas cosas que quizá tengan suficientes fundamentos para decir, no, no la vamos a probar y se puedan aventar un, un, a ver, un momento. No, no, pues aquí en vivo y todos nos, llegan a, llegaron los niños. Pero, este, esas son las tres opciones. La última es la más difícil, pero puede que haya, de que diga la SEC, saben que no los vamos a dejar, porque pasó esto y esto y esto. Acaba de pasar lo de Binance, probablemente sea justificable, mas no se sabe. ¿Cuál es la, la predicción? Mira, para, para mí, no creo que la nieguen, porque hay mucha plata en el juego. Muchísima plata. Están los grandes metidos. Entonces, no creo. A lo sumo, la pueden llegar a postregar, lo pueden llegar a postregar hasta marzo. Pero, para mí, muy probable que lo aprueben. Muy probable. Ok. Claro, ¿tú piensas que lo aprueban? Sí. ¿Tú qué piensas? Y, mira, te digo la verdad, con la toma de ganancia que podrían tener ahora, es posible también que lo tracen, porque, calculá que hoy BTC está en 46.530. Sé que muchas ballenas estuvieron acumulando ETH, aunque no crezca el precio, han estado acumulando ETH. La verdad que hay un 50% y un 50%. A ver, las demandas no les genera nada. Estamos realistas. La secta llena de demanda, llena de demanda por todos lados. No le afecta nada, es un, como es un organismo gubernamental, no le afecta tener una o un millón de demanda. Así que, no puedo dar, no puedo decirte hay un 60%, no, para mí es un 50%, es lo que decida en el momento y según la toma de ganancia y quién la vaya a tomar. Porque la verdad que sería altísima la toma de ganancia en este momento. Si dicen que no, no creo que digan que no, pero sí lo pueden retrasar. Es un momento ideal para una toma de ganancia gigantesca. Y si lo retrasan, ¿tú crees que baje el precio, se mantenga el precio o suba? No creo que suba, pero... Va, va. Por supuesto va a bajar. Pero no sé, si tanto no creo que baje tanto. Con los 42 va a bajar y después va a lateralizar, seguramente. Sí, con algún pico en los 40, 39, 800, algún pico por ahí. Pero yo creo que sí, una lateralización de todo el mercado. larga y aburrida sería. Y bueno, ahí no da más tiempo a seguir acumulando tokens. Eso sí. Para los que no pudieron entrar en algunas, bueno, ahora va a ser la gran oportunidad. Eso sí, creo que el día de hoy, ¿cuál? Una de las capas dos de Ethereum, Arbitrum, llegó a máximo histórico, ¿no? El día de hoy. Sí, llegó creo que a los dos dólares. sí, Polygon. ¿Qué pasó? ¿Polygon? No, Polygon venía bajando. Ah, sí, Polygon ha estado corrigiendo, pero se recuperó un poco, llegó a 80 centavos ya, pero sí estaba como en 78, por ahí. Porque hubo una alianza, no me olvidé, pero sacó una muy buena noticia. Las capas dos de Ethereum realmente se están robando el protagonismo de Ethereum, ¿verdad? Porque veo que Polygon, bueno, Polygon no tanto, pero Optimism y Arbitrum y el nuevo, ¿cómo se llama? Mantle? Mantis. Manta. Manta. Esos tres han estado subiendo que no paran de subir. Exacto, sobre todo Manta, sí. Manta, sí, para hacer un token relativamente nuevo, tiene ya un market cap de casi dos billones de dólares. Va muy bien. Ok, tenemos ya, nada más nos quedan cinco minutos y antes de, pues antes que nada, de darles las gracias, digo, antes que nada, les doy las gracias y antes de dejarlos ir, predicción, ya me dijeron del ETF este miércoles, pero predicción si sale o no este año el ETF y dónde ven Bitcoin. Empiezo ahora contigo, Ale. Mi predicción, sí, que sí, sí sale, sí. ¿Y dónde crees que llega Bitcoin? Este año, este año. Yo precios no, yo no te puedo tirar precios, yo no soy de esos ideales. Lo que pienso es que pienso que, lo que sí te puedo decir, es que si sale el ETF, el bull empieza antes. El bull empieza antes, se expande más y obviamente se potencia muchísimo más de lo que ya pensábamos nosotros, ¿no? Encima, en un año con elecciones en Estados Unidos, es el año ideal para que salga. Eso lo sabemos todos. El gobierno de Estados Unidos también tuvo tiempo para comprarlo, aparte de todos los que tiene por haberlo sustraído. Los demás gobiernos también lo tienen. Yo digo que sí se aprueba y esto puede ser el oro realmente para todos nosotros. Esto puede ser nuestra gran Navidad y puede llegar a durar un poco más hasta de dos años, el bull. Pues el bull cuando salió el ETF en el oro duró cinco años. Con que dure dos años con eso, tenemos para nosotros. Ahora, suficiente. Aparte que, en el oro duró cuatro años porque las compras son mucho más lentas y más difíciles en los ETF de antes. Pero ahora cualquier persona desde su casa agarra un teléfono, descarga una aplicación y compra un ETF en menos de cinco minutos. Así que un bull de dos años sería gigantesco. Mucho más grande que el bull de cuatro o cinco años que fue el del oro. Daro, para ti, sale ETF este año y si sale, ¿cuál es tu predicción de Bitcoin? Si no das predicciones, también muy respetable. No, no sé si darte precio, pero para mí sale este año y creo que va a ser el mejor bull que podríamos llegar a ver con todas las noticias que hay y la gran cantidad de dinero que va a entrar. Yo creo que va a ser uno de los mejores bull que va a haber en la historia. Así que no se pierdan la oportunidad de entrar y no se lo pierdan. Eso es todo. No, yo la verdad creo que sale este año y sí veo a Bitcoin arriba del máximo histórico. Así que como mínimo yo creo que este año es que vean, está empezando el año y vean dónde estamos. Ya yo creo que sí va a estar arriba de 70, posiblemente en 100 o cerca de 100 al finalizar este año. Pero bueno, eso falta, falta mucho para todavía estar discutiendo eso. Falta todavía 11 meses. Yo lo que sí veo total de cripto arriba de los 9, 10 trillones este año. Solo este año estoy diciendo arriba de los 10 trillones. O sea que unas casi 8 o 9 que hay en este momento. Yo pienso que sí. Este es año de jubilarnos. Este es año para retirarnos entonces. Por eso, no se pierdan el bull que va a ser el mejor. Sí. Esto no hay duda. Sí. Ale, Daro, pues muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo. Teníamos ya como tres semanas, cuatro semanas sin hacer el podcast, pero si alguien quiere unirse, ya saben, solo tienen que mandarme un mensaje en Telegram y les puedo mandar el link como se los mando a Ale y como se lo mando a Daro. Un saludo a todos y recuerden, cuiden su dinero. Este no es consejo financiero. Bye. Bye, gracias. Bye, bye. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.